Ayer, vamos a hacer un café Café bien rico pues, tiene buena pinta Water para el coffee, water para el coffee Too much water para el coffee Water, water Coffee, coffee Coffee, 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 coffee ¿Pero sabes cuál es el problema de coffee right now? Me tengo que ir muy rápido al aeropuerto, o sea, ya, o sea, mira, ¿sabes qué? No vas a ver ni cómo me bebo el café Yo estoy ya en el avión Te preguntarás qué coño hago aquí en Rumanía, qué voy a grabar Y la verdad es que no lo sé porque me pilláis esta vez desnudo Y es que no sé nada de esta ciudad, no sé nada de este país No sé nada sobre la cultura, no sé qué comen, qué religión siguen, no sé nada Así que este vídeo va a ir sobre esto Vais a venir conmigo a descubrir todo esto Disclaimer, ¿vale? Para toda esa gente que sea de aquí o que sepa sobre el país No tengo ni pajotera idea, ¿vale? Esto va a ser base a lo que vaya observando, voy a ir diciendo Simplemente pura observación Vamos allá Es curioso porque la gente se mueve mucho como en esta especie de tranvía Que por norma general tiene como un aspecto súper viejo Como súper roñoso de los años 80 Ese en específico no estaba tan mal, ¿eh? Ese era como más modernillo Pero normalmente pasan tranvías como súper viejos, tío Pero a estas palomas, ¿qué les pasa? ¿Por qué beben agua? O sea, ¿por qué beben nieve? ¿Por qué beben...? Que os vais a poner enfermas Bajo, la broma es bastante pronto Y andamos buscando algo para desayunar La verdad es que no sé qué sirven aquí para desayunar No sé si toman té, no sé si toman café Creo que el clima, por lo que veis, es muy cálido La verdad, hace mucho frío en Rumanía ahora a estas fechas Por lo que sí que es verdad que estuve hablando ayer con un taxista Se ve que el clima cambia mucho según la estación del año En verano hace mucho calor Y en invierno hace mucho frío ¡Hello! Así que simplemente hace frío A ver si encontramos ya algo para desayunar Coño, tío, tengo mucho hambre Necesito energía Café, café, café Es como que nos han traído el café Pero tiene como un aspecto como muy bonito, ¿no? Como muy cool Muy bonito por ahí que mezclar Pues claro, claro, mezcla, coño Pues... Café normal Y al final un desayuno bien inglés Un bocadillo Que es tuve una pizza ¿Está bueno? Un chuchito ¿Qué hueles? El desayuno, no sé si soy yo que estoy un poco mal del estómago Pero estaba regular, ¿eh? Mirad lo transporte, también hay como estos buses Que están como enganchados a un cable por arriba Como estáis viendo por aquí Y pasan continuamente Mira, ese por ejemplo está enganchado igual Parece como que todo lo que es métodos de transporte Están un poco como anticuados Como si se hubieran quedado en los años 80 En una Rusia comunista Por lo que llevamos aquí en la ciudad Me da la sensación de que es como muy poco europea A la vez que es como muy eslava Es decir, es como muy rusa Muy comunista O lo que fue la Unión Soviética en su momento Por lo que tengo entendido, creo Estoy bastante seguro Que Rumanía no formó parte de la URSS Pero Rumanía está tocando a Ucrania Es decir, está muy cerca realmente de Rusia Y está muy cerca de lo que fue la URSS en su momento De hecho, fue un país comunista en su pasado Fijaros en la nieve súper profunda, eh O sea, todo es nieve Mirad Esto de aquí es una parada del tranvía este que hemos visto antes Vamos a ver qué tal es por dentro Cómo lo utiliza la gente Qué vale Porque hemos visto que la gente entraba y no pagaba Pero si es que simplemente no pagan O es que es gratis Ahora vamos a descubrir todo esto Ahora estoy encima de la vía Y veis como la gente camina por aquí O sea, les da igual por completo La gente entra gratis, de verdad O sea, la gente no para pagar nada O sea, ¿esto qué es? Huele como a metálico Realmente, por lo que veo, sí que se tiene que pagar Pero nosotros no hemos pagado No sabemos dónde comprar los boletos Así que estamos ahora mismo cruzando los dedos Para que no venga nadie a echarnos la bronca O sea, si os fijáis O sea, esto es cero estable O sea, va haciendo así todo el rato Incluso da golpes contra el suelo Esto está muy mal estado Vamos a huir de aquí, tío Vamos a huir, tío Ya fijaros, tío O sea, está muy roñoso Vamos a entrar en otro taxi A ver si este es un poquito más majo Que pare de hacer el ridículo O sea, me iba a poner el cinturón ahora El chico de aquí del taxi me acaba de decir Que mejor no me lo pongo aquí Si no voy a hacer un poco el ridículo Es que nadie lo pongo El tío va con cascos O sea, le sudo la polla a todo, ¿sabes? Tío, los cascos enchufados al móvil Y aquí sale el contador de dinero Que ahora os explico Bien Bien, bien Bien Ya que estamos en un taxi Aprovecho para decir lo barato que es el taxi aquí Nos hemos quedado acojonados Lo mismo estas 15 minutos, 20 minutos en un taxi Te acaba costando un euro y medio Que aquí serían 8 leyes de estos que son de aquí Leyes, como las patatas Igual En España, al menos en Barcelona El contador ya te empieza casi por... ¿Empieza por 5 euros? Ah, no, no Por 3 Según la tarifa A veces empieza con 2,10 O si no, 3,20 O algo así La cosa es que en Barcelona es extra caro El tío nos quiere timar No, no 5 is good 5 is what it is La verdad que una vez habiendo estado un día entero aquí en Rumanía Y me he estado fijando en que son bastante, bastante, bastante cristianos Y aquí he encontrado muchas iglesias Y sobre todo en los otros taxis que he ido Siempre tenían colgando como cruces cristianas No tengo muy claro si son cristianos normales o alguna otra rama cristiana Pero por ejemplo, esto de aquí es una iglesia No parece una iglesia común O al menos no son las iglesias que tenemos en España Soy como más... Como con otro tipo de arte, otro tipo de estilo De hecho, de primeras no dirías que esto es una iglesia Dirías como que es algo político Pero tiene toda la pinta de que sea cristiano porque está lleno de cruces No sé si está cerrado esto, sí Pues si en algún momento encuentro alguna abierta ya os la enseño Y el frío no para, tío Último día aquí en Bocarest, Rumanía Y qué bonito, se ha puesto a nevar, chicos No está nevando mucho, pero sí lo suficiente como para hacer alguna que otra fotito Y que quede bonito Y ahora voy sin rumbo, o sea, no tengo ni idea dónde voy Tengo una hora, voy solo Y lo único que quiero es encontrar algún sitio para poder hacer alguna foto mínimamente buena Así que estoy yendo hacia una dirección Que no sé lo que hay, no he ido nunca ¡Lieve! ¡Gracias! En mi camino haciendo fotos me he encontrado este parque Está todo blanco ahora, que es precioso Y está perfecto porque aquí tengo una iglesia Para explicaros un poco más lo que os conté ayer de la arquitectura ¿No? Es como totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrado Ya que nosotros vemos como catedrales que tienen una forma bastante más diferente a esto Esto está un poco en obras, pero os podéis fijar que es como más como ovalada Y como con dos torres como circulares hacia arriba De todas formas, no sé si me van a dejar Pero estoy escuchando cánticos dentro Así que creo que ahora mismo, es domingo Creo que deben estar en misa Vamos a intentar entrar a ver si no nos echan Vean, ¿lo escucháis? ¡Wow! Mira cómo es por dentro, es preciosa Sea lo que sea, los cánticos no vienen de dentro Vienen de un altavoz que está aquí Pero de todos modos la gente está entrando Así que voy a entrar a ver qué tal Justo hemos entrado en una ceremonia O sea, qué mejor momento que entrar en ese momento Ha sido como muy interesante realmente formar parte como de esta cultura romana Que no tenía ni idea que hacían esto Y de hecho es que esto me parece espectacular Es precioso Voy a intentar incluso hacerle una foto Y te dirás, ¿una foto normal? No, una coluna lógica Voy a esperar a que solo haya como una persona o así Y así quedará como mejor con un sujeto Aunque bueno, no lo vais a ver porque de aquí en que revele esto Parece que mucha gente se anima a la ceremonia Genial Pero algo que me he fijado de Bucarest tiene muchos contrastes Ya que la ciudad en sí parece como vieja Pero de repente te encuentras con esto Como con un mini Times Square Que tiene un montón de pantallitas por todos lados Os fijáis que ahí es donde estaban las pantallas Si tú caminas hacia adelante Tienes como una ciudad bastante moderna Pero Giras a la izquierda y hay una iglesia Muy bonita la verdad Y eso es lo que os digo Es como que de repente encuentras estructuras más viejas Estructuras más nuevas Y te preguntarás ¿Dónde coño me he metido, tío? Pero no os asustéis Esto no es una observación que he hecho yo Me lo habéis dicho muchos por Instagram Lo más bonito de Rumanía son sus bosques Y realmente ahora ha nevado O sea, mirad esto, tío No me decís que no es de película Es espectacular Pasa es que si escucháis ¿Habéis escuchado eso? Son tiros Tiros de pistola o de escopeta o algo Porque hay un puto coto de caza aquí al lado La verdad es que da un poco de inseguridad Ir caminando por aquí Pero es que es precioso, tío Es muy mágico Muy encantador Pero más guay de todo para mí Porque eso está muy bien Pero es como muy irregular, ¿sabes? Hay como un montón de cosas por todas partes Pero aquí ya sabéis que yo soy un loco de la simetría Y si encima me la metes en la naturaleza ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tachán! Un camino lleno de árboles Y como una carretera por el medio Que además también está congelada Y queda espectacular para hacer fotos Es que mira, tío Qué guay, tío Algo que he visto que me ha parecido espectacular De lejos Pensaba que era un muñeco de nieve Pero fijaros lo que han hecho aquí con la nieve Es como un puto Buda Por este lado tiene como más detalles incluso Es espectacular La verdad que el país me está pareciendo muy bonito No tenía mucha idea de qué había en Rumanía Y de verdad que me está dejando bastante alucinado Habrá que volver Porque simplemente he venido un fin de semana Me queda por ver toda Transilvania Y realmente es algo que tengo muchas ganas de hacer Y pues nada Aquí acaba mi pequeño viaje Que como casi siempre venía a trabajar Pero he tenido estos ratitos para poder crear este vídeo Que espero que os haya gustado mucho Así que si os ha gustado me gustaría que le diéseis a like Y comentad cuál queréis que sea el nuevo destino Y veremos lo que se puede hacer Qué ganas ya de volver a irme de viaje, coño Hasta luego, Rumanía ¡Suscríbete al canal!